Somos los alumnos de quinto de primaria de Cervera y os vamos a enseñar cómo se hace la pelota. Para el área necesitamos un guante y varios colores de agua. Primero hay que recortar el guante en dos y ir haciendo tiras. Hay que ir enrollando las tiras que queden tirantes, luego cogemos un globo de agua, quitamos la parte de arriba, lo metemos y hacemos otra vez eso hasta que quede bien resistido. Y ahora vamos a enseñar cómo está. ¡Vamos!